¿Sabían que Chicago es la tercera ciudad más grande del país? Yo solo sé que tiene la mejor pizza. ¡Sí! ¡Pizza! ¿Sabían que Chicago tiene casi 200 galerías de arte? No tienes ideas de las cosas que me interesan, ¿cierto? No puedo creer que seamos finalistas. ¡El Talente Estelar! ¡Ay! ¡Es mi programa favorito! Una o dos veces. En cinco minutos. Pues lo es. Y Brick Pimiento es el mejor conductor de la historia. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Qué emocionante! No creí que pasaríamos la última ronda de eliminatorias. Por favor, Daphne. Era algo seguro. Los cantantes tienen la ventaja. Oye, no es la canción que cantaremos. Esta es una pieza que yo compuse. ¡Me gusta, Fred! ¡No te distraigas! ¡Conduce! ¡Sí! ¡Guau, Fred! ¡Es hermosa! ¡Me encantas! ¡Me encanta la canción! ¡No tú! Bueno, me agradas, pero... ¡Me gusta tu canción! Gracias. Muchas gracias. ¡Ah! 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 ¡Ah!-Ah! Les deseo suerte. Son una linda pareja. No somos una linda pareja, así que no podemos ser lindos, aunque lo seríamos si lo fuéramos, pero no lo somos. Verá, no es que no nos gustemos. Nos gustamos. No es eso. ¿Verdad, Fred? ¿O sí? ¿No, verdad? ¿O sí? ¿Por qué estamos hablando tanto de esto? ¿Podemos cambiar de tema? Por favor, no la incumbe. Estoy harta de ser la Daphne de siempre. De ahora en adelante, soy la deslumbrante Daphne, centrada, con control y graciosa. ¿Esto tiene algo que ver por qué Fred está loco por cristal? No. ¿Tal vez? ¡Ahí! ¡Va hacia el norte! ¿Norte? ¿Dónde está el norte? A la izquierda. No, derecha. Luego izquierda. Disculpa. No, tu disculpa. No fue mi intención. ¡Horran! ¡Está en las escaleras! ¿Vieron cómo Whirland Merlin hizo que ese desierto apareciera de la nada? Ah, no lo vi. Yo vi a cristal. Todo lo que hizo fue apuntar. Es la forma en la que lo hizo. Sin esfuerzo. También puedo señalar. Cuando lo haces, me tiras los lentes. Vilma, tranquila. Lleva una hora sin hacerlo. ¡Qué gracioso eres, Fred! ¡Te veré mañana! ¡Ay! Dijo que me verá. ¿No puedes dormir? Sí. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Estoy bien. Obviamente no estás bien. ¿Por qué no me dices qué pasa? Estoy enamorada de Fred. ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ya lo dije! ¿En serio? ¡Wow! Jamás lo hubiera... ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Lo he callado durante mucho tiempo. Tenía que decírselo a alguien. ¿No deberías decírselo a alguien más? ¿Como tal vez a Fred? ¡Ay, no! ¡Por supuesto que no! Esperaba que la competencia nos uniera, pero incluso con ese tiempo ensayando y cantando juntos, no pude decirle nada. Incluso escribí la letra de la canción que compuso Fred Explica lo que siento por él, pero con solo pensar en cantarla siento que voy a vomitar o desmayarme o ambas. Tienes que decirle, Duff. Jamás sabrás lo que sientes si no hablas con él. No puedo. Tal vez si gano talento estelar, eso me dé seguridad. Y hasta puedo hablar con él. ¡Bilma! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¿No te parece adorable? Sí. Oye, ¿no deberías estar arriba? Entrené a un asistente. ¿Cómo hiciste eso? Es mi secreto, chico del pañuelo. Damas y caballeros, Blake y Jones. ¿Y ahora qué pasa? Nos ayudarás con una sorpresa. ¡Hemos estado juntos en una larga amistad! Pero hoy yo tengo algo que tengo que decir. Traté de expresarlo y yo no lo pude lograr. Ahora sí, te lo diré. No puedo dejar de decir. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, si es así. Te amo. 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 Gracias por ver el video.